¿Cómo engrandece o agrava cuestiones que son de personas que no le caen bien? Y el ejemplo de este contraste, de cómo defiende a Delfina Gómez, es cómo ataca y trata, luego de darle una vuelta al tema de la ministra, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, porque argumentan que no se paró cuando entró el presidente en el recinto en el momento del aniversario de la Constitución, el domingo 5 de febrero. ¿Por qué no vamos a ver el video y qué fue lo que dijo el presidente? Ayer me dio mucho gusto porque se notó, yo creo que porque estaba cansada o no quiso pararse la ministra, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, pero me dio mucho gusto, me dio muchísimo gusto porque eso no se veía antes. Los ministros de la Corte eran empleados del presidente. Desde luego en la formalidad, desde el porfiriato se hablaba de la división, del equilibrio entre los poderes, pero en la realidad el poder de los poderes era el Ejecutivo. ¿Cuándo se había visto de que se quedara sentado presidente de la Corte en un acto así? Eso me llena de orgullo porque significa que estamos llevando a cabo cambios, es una transformación. Ya no es el presidente el que le da órdenes a ministros. Y también es un desmentido cuando de manera exagerada se habla de una dictadura, de una tiranía. ¿Cuándo se había visto que no se levantara la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? No tiene por qué levantarse. No. No tiene por qué levantarse y aplaudirle al presidente. No. No es parte del protocolo. No. Si antes no sucedía es porque tal vez le tenían tantito respeto al presidente que claramente la ministra Norma Piña no se lo tiene y lo dijo en su discurso. Con justa razón. Lo dijo en su discurso. Claro. Él se ha dedicado a atacar al Poder Judicial, a querer que sea la ley que él quiere porque recordemos la frase no me vengan con que la ley es la ley. Cierto. Además de estar en un evento del aniversario 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a él en particular no le interesa nada de lo que diga la Constitución sino que él ha intentado cambiarla para sus procesos electorales. Cierto. Él ha intentado cambiarla para desmantelar nuestro sistema electoral y controlar entonces quién llega como candidatos y a quién posiblemente podemos elegir. Para eso le gusta la Constitución. Y sobre todo el tema surge de una respuesta inmediata de Jesús Ramírez el coordinador de comunicación social que puso un tuit en donde él se quejaba de que la ministra no había seguido el protocolo y que pues eso estaba mal según su tema. Y lo que hicieron fue al día siguiente el presidente como vimos tratar de decir no, está bien que no se pare porque eso significa todo esto que dijo que evidentemente no se puede probar y que además pues obviamente es algo que es muy difícil de comprobar de que antes era así y que ahora no y que el poder de los poderes todo eso que dice el presidente que ya sabemos no se puede probar y que además pues está en una percepción muy personal del presidente. Aquí el tema creo es cómo el presidente trata primero de destacar algo que es completamente irrelevante en términos de protocolo cuando los primeros que no respetan el protocolo son el presidente su esposa los funcionarios de gobierno en las reuniones con los presidentes de otros países en fin el protocolo no es su fortaleza y en este caso el presidente López Obrador busca como ese no pararse perdón voy a tener que estornudar ¿me pueden regalar un Kleenex porfa? ¡ah! maldita sea perdón es que es mejor porque esa está muy grandota perdón voy a mover tantito ¿y qué tiene? te voy por tantita coca le ponen hielo porfa gracias es que como le ponen pausa para que no ya no sé en qué me quedé perdón ahorita te te robo dos y te lo regreso sí perdón no estoy bien mandé bueno así gracias ya estoy ya no me acuerdo en que me quedé perdón el protocolo bueno no sé te lo he hecho perdón ok es que es que estaba estaba a punto de llorar de la picazón en la nariz ok listo cuando ustedes me digan sobre todo el presidente López Obrador aquí está tratando de enfatizar un protocolo que ellos mismos no respetan y que no han respetado en diversas ocasiones en reuniones con otros mandatarios con los propios representantes de poderes o con actores políticos simplemente por ignorancia o por desdén o por arrogancia el protocolo no es su fortaleza más importante y en el primer indicio lo tratan de resaltar de los demás en realidad creo que al presidente le ha ido mal en términos de la relación con otros poderes en este caso con el poder judicial porque la gente entiende la opinión pública percibe que los poderes están haciendo su trabajo tanto el legislativo como el judicial y que el presidente los quiera minimizar o los quiera atacar pues en realidad el que sale perdiendo es él aquí yo creo que el tema de tratar de distraer con lo que pasó sobre la constitución y como el presidente ha tratado la ley como bien decías pues es una muestra de una debilidad del presidente y pues tratando claramente de minimizarlo y darle la vuelta pero pues quien ve las conferencias ese es el tema pero además pues él quería él para empezar él propone una terna al senado de quienes pueden ser los ministros los nuevos ministros de la suprema corte y se va es escalonado algunos de los ministros y él propuso por ejemplo a yasmín esquivel a quien sigue sigue siendo ministra sí todavía a quien la acusaron de plagiar la tesis a quien él quería que fuera la primera mujer presidenta de la suprema corte de justicia de la nación pero no le salió porque fue el escándalo de la tesis entonces si hay empleados ministros empleados del presidente si hay él manda la terna hay favoritos y por eso también muy enojado de que norma piña la ministra no se levante a aplaudirle yo creo que ahí otra vez estamos viendo como el presidente trata de minimizar algo que está afectando a sus cercanos y haciendo un escándalo de algo que no tiene pues la verdad importancia en términos de los problemas del país hay cosas más importantes que el presidente ojalá y realmente se pusiera a hacer pero también ya sabemos que ni las conferencias ni los actos públicos del presidente tienen que ver con una forma de gobernar tienen que ver con propaganda y esto es parte de la propaganda para dividir y para enfrentar y por supuesto para tratar de minimizar lo que viene en el futuro inmediato para la Suprema Corte que son decisiones relevantes como por ejemplo la ley electoral que pues estaremos muy pendientes en estos días que es lo que que es lo que pase tal vez el presidente deba de entender que la ley si es la ley y que la constitución si es la constitución si sabe cuando no le gusta o cuando no le conviene tiene que recurrir a eso que es lo que CC por Antarctica Films Argentina